Buenas tardes, buenos días, buenas noches, la hora que estéis mirando esta entrevista estamos aquí con un grupo que prácticamente no hace falta en palabras, seguro que ya los conocéis solo viendo las caras, nueve discos, 17 años en carrera, más de 1600 o quizá más directos desde Argentina, Colombia y Barcelona creo que también, Chesudaka, bienvenidos Un placer tenernos aquí con vosotros en nuestro primer programa, la verdad es que nos hace mucha ilusión que estéis aquí los cuatro además, estamos muy contentos, cómo, explicaros un poco, cómo os conocisteis ¿Cómo fue esto? Bueno, todo el inicio viene de dos formaciones, una formación en Argentina que se llamaba Correcaminos una banda de ska que vino de Mar del Plata, Argentina, a Barcelona, 2001 y otra formación en Colombia que se llamaba Dogma Sinaca, de la cual Jota y yo éramos parte que también llevábamos muchos años allá en Bogotá, Colombia y viajamos a Barcelona entonces las dos bandas empezaron como a buscarse la vida el Correcaminos se disuelve, casi recién llegar y entonces Leo empieza a tocar la guitarra en la calle, en Barcelona y ese fue el comienzo, digamos, de Chesudaka luego él arma una banda que le pone Chesudaka de nombre y nosotros entramos en la película dos años después cuando estamos en el estudio yo era el técnico de sonido del estudio donde se estaba grabando el segundo disco de Chesudaka, el Alerta Biotza producido por Gambit, el bajista de Manuchao entonces él estaba produciendo este disco y entraron en el estudio donde yo era el técnico entonces estábamos grabando el disco y tal y hubo cambios de formación, se va el teclista, tal y me preguntan a mí si conocía un teclista y yo soy teclista entonces les dije, pues si quieren yo me uno al combo y entonces bueno, me hicieron la prueba, digamos y grabé los teclados del disco y luego me ofrecen ser parte de la banda entonces yo me incorporo a Chesudaka y en ese momento también tienen programas con el guitarrista se va y me preguntan si yo no conozco un guitarrista y yo tenía a mi hermano de vida porque con él ya llevamos tocando, pues no sé ahora son 25, no sé cuántos años ya desde el 91 desde el 91, entonces 28 años ya juntos, tocando y entonces Jota entra y en ese momento éramos más éramos 6, 7 al principio y luego bueno, con el correr del tiempo y todo pues fuimos quedando la formación que está ahora que somos los 4 desde hace 6 años más o menos muy bien Chesudaka un poco nace como parodia de vosotros mismos, ¿no? si no me equivoco lo que he visto por ahí y he escuchado, ¿no? parodia de vosotros mismos sí, ¿no? bueno, no sé, creo yo ¿creéis que no reímos suficiente de nosotros mismos? no no decididamente no y nosotros, bueno la dificultad a veces te hace te hace ver que es el único camino, ¿no? cuando no tienes nada te das cuenta que tienes todo porque te tienes a ti nada más ¿no? y lo que tú generes entonces tiene que ser un ente positivo en este planeta ¿sino para qué? no depende no depende de lo que tienes sino de lo que realmente tienes adentro, ¿no? cierras los ojos y es lo único que tienes lo que hay adentro entonces si eso lo asumes ya te da risa el hecho de decir estoy vivo y tengo una vida para llevar a cabo como yo quiera y ahí es donde Chesudaka toma sentido que Sudaka le dicen a los sudamericanos de manera despectiva pues yo soy Sudaka no pasa nada entonces ya eh Sudaka y yo les decía si nos discriminan nos hacen publicidad gratuita esa era la ironía entonces ya se generó un mantra positivo con la palabra y cambió un poco el significado ahora en el barrio entre nosotros mismos nos decimos Sudakas todos y somos felices o sea ya ya es una cosa una una marca de identidad un control de calidad los Sudakas ya somos ahí estirpe Sudaka ¿no? sí, ¿no? sí, sí con mucha alegría bueno, está muy bien está muy bien esto de reírse de uno mismo hay gente quizá que le cuesta un poco a uno esto bueno, pero hay que intentar generar eso hay que trabajarlo claro, pero fíjate cuando vas a un circo un payaso te termina siendo reír de ti mismo ¿no? si no, no te ríes y aquí no le pasan esas cosas la vida es así la vida es divertida lo que pasa es que es saber verlo nada más sí, sí, sí toda razón toda razón exacto bueno rumba rumba cumbia ska reggae pan tiene que hablar el melómano del grupo porque yo no conozco a una persona que ha escuchado más música sí te lo digo pues, pues, cacha entonces, ¿podríamos hablar de pachanga moderna? pues, mirá ¿por qué elegisteis este estilo, no? bueno básicamente, por ejemplo te puedo hablar estilo por estilo de lo que toca nosotros lo manejamos hoy día con cuatro o cinco estilos más, ¿no? o sea el folclore colombiano latinoamericano mezclado con ska y, bueno un poco de raga un poco de reggae y rumba en algún aspecto rumba callejera porque es rumba pelada o sea, quedamos por momentos en el concerto quedamos guitarra sola haciendo rumba o sea, que es rumba callejera directamente por ejemplo el caso del ska yo creo que se mantiene porque es una cosa que por decirte yo escucho a muy pequeño Leo también ellos eso lo escucharon de más no, yo lo escuché cuando en trenche eso, porque yo nunca había escuchado ska ni reggae claro pero igual claro lo que significaba para nosotros calcula que gracias al ska con Leo podemos contar amigos no nos alcanzan los dedos a las manos para contar amigos entonces eso es lo que significa ese estilo musical para nosotros por ejemplo el folclore colombiano para ellos es lo que ellos escuchaban de Chetepeque claro o sea, si bien no eran fans de eso al principio ¿no? porque se volvieron fans de eso más cuando fueron inmigrantes de grandes ¿no? de valorar lo que uno de donde uno viene y lo que uno tiene también es lo mismo o sea, significa demasiado o sea tanto el folclore como lo latinoamericano como el ska significa demasiado para nosotros es más que música es más que música la cosa ¿no? y además de riqueza porque si analizás el ska por ejemplo en Inglaterra fueron las primeras bandas en la historia de la música que se mezclaban negros y blancos a tocar juntos o sea que fue como el primer ritmo antirracista digamos ¿no? y dentro de eso entraba también entraba el colectivo feminista ¿sabes? y era como el mensaje era amor y unidad ¿no? y es lo que estamos nosotros ahora también diciendo ¿no? el folclore latinoamericano también muchas cosas vienen de la esclavitud ¿no? por ejemplo la marimba la marimba de Chonta que ahora se incorporó últimamente en el disco Armas Rebeldes en la canción que hizo Sergio la que se llama Plegaria la marimba de Chonta también tienen Pacífico viene de la costa Pacífica ¿no? también hay en Ecuador y en Ecuador por ejemplo no eran esclavos entonces ahí ya hay una diferencia y eso viene de la esclavitud que trajeron trajo la colonia de África claro entonces fíjate ¿no? que si tú conoces la historia de la música puedes entender también muchas cosas que suceden en la actualidad ¿no? y la música siempre fue digamos reaccionaria ¿no? o sea dentro de la música siempre hubo un mensaje siempre hubo un algo que así no se diga nada quizás en la canción pero el hecho que se inventaron esos estilos fue por algo ¿no? y pasó por algo y bueno y nosotros para nosotros es realmente un orgullo estar mezclando eso que para nosotros es tan importante en la vida no es solo la música es lo que es lo que lo que ha generado nosotros ¿no? y lo que generan los demás también o sea básicamente después bueno también obviamente que también nos encanta muchos cantautores que no fueron bandas por decirte Facundo Cabral Piero cantautores argentinos León Gieco que también han tenido su mezcla ¿no? su raíz de cantor de protesta pero con folclor ¿no? exacto y al mismo tiempo por ahí mezclarlo con rock y cosas estas ¿no? entonces nosotros venimos de esa escuela venimos de esa escuela y claro y cuando venimos acá claro ves la rumba el flamenco ves que con cualquiera 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 así sea no sea músico te hace el palma y se pone a cantar rumbo acá y lo lleva en la sangre ¿no? claro y eso para nosotros es increíble y de hecho bueno lo hacemos con el corazón por eso el otro día tocamos por ejemplo en Barbate ¿no? de Andalucía entonces yo digo bueno acá en esta canción las palmas ustedes son los campeones o sea acá nosotros el palma nada las palmas las tienen notaba y va a tiempo las palmas las tienen que hacer ustedes ¿no? porque bueno y eso es la riqueza la música es riqueza es la riqueza del ser humano básicamente es el alma ¿no? la música viene del amor y del alma y es universal claro ¿y cómo se gestan las canciones de Chesudaka? ¿cómo se crea esto? bueno las letras la gran mayoría o casi todas las han escrito Cacha y Leo son hermanos además recientemente Sergio también escribió un par de letras y hizo la música también y digamos que siempre ha sido así ¿no? las letras las traen ellos la música la armamos entre todos la idea que traigan ellos traes una letra ¿no? y luego le añadís un poco la música el ritmo los riffs de guitarra de acordeón es un trabajo digamos que de conectivo que también se ha ido depurando a través del cambio de formación ¿no? ahora quedamos solo los cuatro lo que son las baterías y los bajos son bases rítmicas hechas sí, luego hablaremos de esta un poco que es un tema que está por ahí ahora es cuando puedes romper el papel la parte armónica y melódica se arma así entre nosotros mismos en acústico casi siempre ¿no? sí, siempre luego ya lo pasamos al eléctrico pero es muy acústica o sea muy siguiendo la línea esta de folclor y de cantautor y tal es en acústico o sea los ensayos no sé cuántos años los ensayos son así los cuatro con los instrumentos acústicos porque ese es el espíritu de la banda la banda nació en la calle ¿no? claro y eso es lo que conservamos nos dimos cuenta muy adelante ya de la banda que eso era lo único que nos iba a salvar como para poder tener identidad nuestra identidad viene de ahí ¿no? de lo que aprendimos siendo una banda de calle y eso es lo que hoy por hoy ahora ya somos conscientes entonces pues lo tenemos muy presente y es como nuestro sello ¿no? el sello de Chesudaka es eso no y de hecho lo tenemos tan presente que nos relaja es decir el fin de semana estuvimos tocando en Nuremberg en Alemania en una plaza de 10.000 personas y yo lo primero que pensé al ver toda esta cantidad de gente y lo hablamos fue es como tocar en una terraza en un bar en la calle ¿no? o sea es hay que nos lo tomamos así ¿no? vale ya 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 y te cambia el sentimiento entonces se va claro porque si ves 10.000 personas es como wow te da un poco de te asusta un poco ¿no? claro cuando piensas bueno si hemos tocado en la calle es disfrutar y ya está ¿sabes? o sea que tengo tengo un recuerdo justamente relacionado con esto que están diciendo ellos un recuerdo que a mí me marcó para siempre cada vez que subo a un escenario me acuerdo de eso por eso nosotros nunca pensamos si hay poca o mucha gente nosotros tenemos que salir a hacer el concierto bien siempre y ser felices ahí arriba si nosotros estamos felices ahí va a funcionar si nosotros no estamos felices ahí no va a funcionar o va a funcionar así entonces o sea lo hemos aprendido en la carretera pero el recuerdo que tengo es que cuando justo cuando en la época que entraron ellos al grupo estábamos trabajando muchísimo en los ensayos con una banda de rock con Gambit y pa y ocho horas por día y sin feriado y durante mucho tiempo muchísimo trabajo tal 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 y no había conciertos o sea después íbamos a tocar en la calle entonces no había bolos no había conciertos entonces no teníamos todavía el como se dice el entrenamiento de de tocar con gente ¿no? con ese nuevo formato entonces era era mirar la pared imaginar la gente en la pared y hablarle a la pared como si fuera gente ¿sabes? si abríamos las partes igual todo como si hubiese gente pero no había gente entonces hablar de una pared eso si yo te lo cuento es muy duro pero pero en el momento era tan bonito la ilusión de imaginarte tanta gente en una pared que hoy en día vas a un concierto y hay cuatro y son cuatro es mejor que una pared uno es mejor que una pared por supuesto entonces claro entonces por eso mismo ¿no? o sea más que también con tantos conciertos que hemos hecho con Chesudaka claro te toca alguna vez que tocas para 70.000 para 50.000 para 20.000 para 10.000 y para 20 si aleatoriamente depende del país que estés entonces claro y ese espíritu no se pierde no se pierde nunca ese espíritu no se pierde nunca así sea Leo tocando solo una guitarra en un bar es lo mismo o yo pinchando o Sergio tocando con la guitarra es lo mismo es el mismo concepto siempre de que hay que darlo darlo lo más bonito de tu ser siempre claro que sí eso siempre por supuesto he visto por ahí corregidme si me equivoco una gira del 2007 autofinanciada ¿es correcto? una sola 17 años llevamos autofinanciado compadre es correcto la del 2007 también también una más todas desde el día cero aquí no ha habido dinero de nadie que no sea nuestro somos independientes desde el minuto cero hemos colaborado con discográficas independientes en total que han sellado algunos discos pero no han puesto para una gira eso te da cierta libertad para elegir dónde y cuándo queréis ir pero no es una cuestión de elecciones esto es somos obreros de la música y a ver te levantas a trabajar sale trabajo si no sale te lo inventas claro porque a ver desde que pisamos Barcelona no trabajamos de otra cosa y sin papeles o sea hemos pasado por muchas situaciones y siempre hemos tenido claro que nuestro oficio es la música y Che Sudaka porque no es que hacemos otras cosas trabajamos solo con Che Sudaka lo que es un verdadero milagro y un poco una utopía tal como está no tal como está siempre fue igual yo no conozco músicos que trabajen de un solo proyecto de manera independiente no los conozco seguro que hay pero nosotros sin darnos cuenta nos encontramos ahora 17 años después diciendo de verdad nosotros trabajamos solo Che Sudaka que iluso que somos pero Rico no es el que más tiene sino el que menos necesita también aprendimos a vivir una vida muy austera que se nutre de estar haciendo lo que nos gusta sobre todo porque si no no sale a cuenta son demasiadas obras demasiado sacrificio demasiado tiempo fuera de casa que tenemos unas familias que son alucinantes que son parte de esto también nuestro manager que es un capo el rock que solo trabaja con nosotros eso también es un gran que y entonces todo eso hace que nos creamos la historia y a veces sale un poquito mejor otras veces un poquito menos pero siempre nos vamos contentos a casa y el día que así no sea hay que dejarlo porque seríamos totalmente idiotas y seguimos haciendo algo que no nos gusta de momento no ha fallado ni un día esto incluido hoy que estamos felices de estar aquí claro que sí y ahora rompemos las preguntas no no seguimos tienes muchas ganas de romper el papel déjanselo romper al final para que se quite el mono ponía el ejemplo que lo había hecho Pepe Rubiani sí sí exacto a Pepe Rubiani le dedicamos la canción de la risa bonita en el disco todo posible está una mención dedicada a Pepe Rubiani que justo había fallecido sí fue por las épocas ¿no? sí sí es verdad correcto y cambiando de tema antes de que rompas el papel ¿qué pasó esto con la batería y el bajo? porque antes sí que llevabais formación ¿no? formación de rock ¿no? entre comillas batería bajo guitarra pero empezamos sin nada eso sí eso sí entonces partiendo de esa base todo el resto sobraba ¿no? y ahora sigue habiendo más de lo que había el primer día sí sí para nosotros no fue un problema el problema era mental y las barreras que uno se auto impone de decir esto tiene que ser así ya las cosas son como son hay que aceptar las cosas como son y hacerlo y cuando lo empezamos a hacer encontramos algo maravilloso que era la banda de calle acústica con una máquina que suena espectacular por el trabajo maravilloso que hace Sergio que es un genio de la producción que afortunadamente juega nuestro equipo claro si no no se podría hacer evidentemente pero imagínate una banda de calle que se para para 10.000 y peta como si fueran 7 baterías y 18 bajos ¿no? o sea nosotros nos vamos a las nubes y además no hay que pasar el agorra a la gente imagínate todos los factores que juegan a favor cuando ya vivimos lo otro entonces nos hemos convertido en una banda de folclore electrónico lo que también nos dio una identidad porque antes no podíamos salir de repetirnos siempre lo mismo en lo que nos había enseñado nuestro profe Gambit que era un poco la fórmula esta que utiliza hasta el hartazgo Manu porque funciona evidentemente pero te limitas mucho utilizando solo lo que funciona y esto nos hizo jugarnos las pelotas así básicamente claro pasó una anécdota muy curiosa que nos habían ofreciido tocar en Viñarrock entonces dijimos como no me acuerdo por qué razón no podíamos ir a tocar en el Señor Grande por el día no nos daba o una cosa así decidimos que podíamos ir pero el día viernes en la inauguración en el camión ¿no? en el camping en el camping entonces imagínate dijimos bueno comparas el main stage de Viñarrock con el camión dijimos ah bueno vamos a callejero vamos acústico dos guitarras y acordeón y voz y listo te dijo sonido obviamente y ya está y nos fuimos así entonces resulta que al final de cuentas convenía tocar en el main stage porque había 20.000 personas adelante y todas las bandas tenían batería abajo y nos dijimos ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? porque no tenemos o sea no hay manera de hacer otra cosa en ese momento no había máquina ni nada estábamos en la transición de la banda a la máquina y todavía estábamos con el miedo de uy y si no está la batería sí, sí estamos en la transición y bueno como es la vida al final te quita el miedo así rápidamente si uno quiere bueno salimos a tocar y fue un concertazo había poco había gente siendo poco en círculo y ahora nos mirábamos me acuerdo las mirabas como tú estás viendo lo mismo que estoy viendo yo como carajos se están haciendo para hacer todo lo que estás haciendo si no hay nada 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 y no hay nada de nada y funciona entonces como bien dijo un amigo nuestro dice eso no es para hacerlo todos los días pero ahí eso nos generó una confianza en nosotros mismos decir a ver si se puede así con 20.000 personas entonces no hay que depender de nada o sea no hay que depender de una batería vale si hay batería genial pero si no hay batería no pasa nada todo decirlo que en ese momento batería y bajo habían pasado a ser músicos de sesión entonces y eso básicamente creo que es es lo importante entre el cambio de la banda grande a la máquina es que con los músicos de sesión perdimos la banda un poco sabes la cohesión de la banda pero es una cuestión de espíritu para nada me estoy metiendo con los músicos de sesión lo respeto profundamente es una profesión pero cuando tú quieres porque eso es lo que es Chesodaca una banda que fue lo que quisimos todos desde que tenemos 16 años energéticamente así no funciona una banda una banda necesita que todo el mundo esté comprometido en la misma dirección esto te puede sonar súper romántico y utópico pero así fue que nosotros lo concebimos lo queríamos y lo que nos dio la máquina fue seguir conservando eso porque en los años de músicos de sesión tuvimos varios años porque al principio éramos una banda cuando éramos 7 éramos todos comprometidos pero luego se fue quedando gente en el camino y nos tocó ir reemplazando músicos con músicos de sesión y estuvimos unos años pero eso nos llevó a un callejón sin salida sentíamos que algo pasaba pero no sabíamos bien qué era hasta que llegó el momento de quiebre por una situación muy complicada y nos tocó decidir en dejar de trabajar con músicos de sesión y empezar a hacerlo con la electrónica y eso nos salvó la vida como banda porque nos dio lo que necesitábamos para poder encontrar la identidad atónica la identidad nosotros mismos a nivel de sonido a nivel de propuesta musical y eso es lo que venimos haciendo desde hace unos 6 años más o menos si no estoy mal son 6 años de máquina si pero además trabajamos con los mejores músicos de sesión que podíamos trabajar o sea no es que había que traer a otro no eran unos chicos fabulosos como persona como músico o sea no era por ahí evidentemente nuestro camino y de hecho si necesitamos los músicos el día de mañana vamos a llamar a eso porque seguimos manteniendo una amistad y eso también es lindo que no haya sido de una manera violenta claro claro como porque hemos estado viendo 50 conciertos creo que hemos contrabilizado de enero a marzo de 2020 que tenéis ya programados por ahí sobre todo Alemania Holanda Francia Suiza Hongria todo eso Hongria también el mismo sitio donde grabamos el disco en vivo en el 2012 a ver que bonito todo en el mismo lugar es un barco como un barco atracado en el Danubio que el Danubio es el río que hay ahí que se llama el A38 es un barco y en la parte de abajo del barco hay una sala de conciertos espectacular y cuando está llena se mueve el barco cuando la gente está cuando está la gente saltando te sientes como hace así o sea que guay no eso que bonito imagínate una sala para mil personas mister imagínate mil personas ahí y el barco mil húngaros mil húngaros mil húngaros cuidado como compagináis estos 30 mil conciertos súper concentrados con la vida con la familia y todo eso como lo hacéis y como no vivas en el presente lo tenés chum ya pero por eso hoy me decías ay no paráis a ver hoy tenemos esta cita aquí el sabadell donde tenemos el estudio y todo ayer estuvimos en casa así destruidos porque estuve un fin de semana matador fiesta rocola acá en Barcelona el día anterior en Nuremberg el día anterior en Cádiz sin dormir casi 10 mil personas un día 50 otras bueno y la vida son fotos es como si ves una película son pequeñas fotos que se unen y generan fotogramas entonces si aprendes a ver la vida así te la pasas bárbaro porque son todos buenos momentos y aprendes a prestar atención a eso y no desperdicias o sea trata de no desperdiciar ni un segundo porque no tiene sentido después te dicen ah cuántos conciertos que haces no te diste ni cuenta te cansabas cuando pensabas en el de dentro de una semana ya ya uy tengo 7 pero no tiene que hacer hoy la prueba y después el bono es la única manera posible y tenemos unas familias que nos han aguantado de manera espectacular que si no hubiera sido por eso tampoco este proyecto porque esas son las cosas cuando tienes es que como Chezodaca es una familia en sí pues todo se convierte en una familia no es solo la familia esta de mujer mis hijos y tal sino ya todo hace parte de lo mismo para poder tirar el carro tantos años cuando tienes ese soporte pues se puede hacer lo que ha hecho Chezodaca en 17 años si no hubiera sido por eso es imposible porque necesitas comprensión y necesitas que entiendan como es tu vida y porque es eso es entender como es esa vida no es ni más ni menos ni mejor ni peor que otra cosa sencillamente es una manera de vivir que si la entiende la gente que está contigo pues lo puedes llevar a cabo durante muchos años bueno nos costó entenderlo pero por ejemplo eso que dice Sergio nos premia cada año en agosto que tenemos un músico más en el escenario que es el hijo de Sergio cuando viene con nosotros que bueno se sube al escenario y levanta a la gente imagínate sale él y sale una luz y parece que hubiera siete músicos más que bueno muy bien la familia la familia es el poder tenemos que ir terminando ya porque se nos acaba el tiempo creo y nada para terminar no sé una anécdota que os venga a la cabeza así divertida hasta que lo pudo hacer hasta que lo pudo hacer bueno bueno Pepe Rubianes grande grande la anécdota sí me sirve me sirve ahí está la anécdota es buena es buena el programa y mira muchas gracias tenemos muchas pero no sé si son aptas para todos públicos bueno una que tengáis aptas más o menos y rapidita Marlene Manson Marlene Manson es lo mismo de la terraza bueno justamente estamos tocando en Bretaña en un festival y antes de nosotros tocó Marlene Manson que había 30 mil y antes había tocado Tatu Cudo Plaseo Sigmar y salimos al escenario y había eso 40 mil personas y dijimos bueno hagamos de cuenta que es una terracita porque veníamos de tocar yo me preocupé era el escenario de Marlene Manson veníamos de tocar en la calle y el nuestro estaba al lado entonces yo me paro y digo que vamos a hacer ahora este man es muy famoso y teníamos banda con batería y el único era el de 50 mil personas que estaban con él que iban a venir ahora a verlo nosotros y bueno en ese momento hacíamos calle también entonces se me acerca el leve y me dice que es preocupable y digo que te parece que vamos a hacer ahora que no vamos a disfrazar este man es re famoso y el otro aquí haciendo chunga chunga se la baila y me dice linda terracita y ahí me me cable a tierra está en youtube eso fue en Francia en Bobital en 2008 fue un concierto maravilloso imagínate salimos o sea con el chip el día anterior habíamos estado tocando en una terraza porque había pocos bolos y salíamos a tocar a la calle y ese día te lo dan hecho 50 mil tipos que quieren divertirse y no hay que pasar de la gorra y fue un tremendo fiestón la preocupación viene porque claro en Latinoamérica tanto Colombia como Argentina si organizan un festival donde toca Marilyn Manson y después te ponen es probable que corre peligro en nuestra vida pasa eso acá en Europa pasan esas cosas y eso está bueno porque es lo que hablábamos de la música es unidad todos estamos tratando de decir lo mismo algunos más enfadados otros menos pero estamos todos tratando de decir lo mismo entonces bueno esa es la anécdota ¿te gustó la anécdota? me encantó genial genial bueno guapos pues un placer haber estado aquí con nosotros seguid escuchando Almas Rebeldes que lo tenéis por ahí de forma gratuita y bueno ahora creo que nos vais a hacer unos temillas así que vamos a escucharos y un placer de habernos cruzado en el camino muchas gracias gracias a vosotros gracias a ti la tierra rompió la pregunta está gustando gracias